Si os contaré sin masmorraya, lo de Finias y Fer lo de nuestra playa Cada día Finias dice oye Fer, Fer colega hoy que vas a hacer Divertirnos sin control y jugar bajo el sol así que pide la vez que las motos vuelan En el jardín, en el jardín, hay de todo en nuestra playa, en el jardín En la choza te cambiarás, luego coco beberás, tienes tres jugadas gratis Sin perder, pasas horas esquiando o suceando, mojad las lentillas o no podréis ver Porque en el jardín, en el jardín, hay de todo en nuestra playa, en el jardín En el jardín, en el jardín, fácil es tener la playa, en el jardín